Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas le traes Recogido tu rebaño ¿A dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas le traes Celebramos hoy como iglesia 27 de diciembre La fiesta de San Juan Evangelista Estamos en Navidad Estamos felices Un niño nos ha nacido Para llenar este mundo De esperanza En este altar colocamos Todas sus intenciones Especialmente Aquellos que nos ven Y están en su lecho De enfermedad En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor Jesús Que ha nacido Para nuestra salvación Este con todos ustedes Con humildad Reconozcamos Nuestros pecados Delante del Señor Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Tú que eres el camino Que conduce al Padre Señor Ten piedad Señor Ten piedad Tú que eres la verdad Que ilumina Los pueblos Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Tú que eres la vida Que renueva El mundo Señor Ten piedad Señor Ten piedad Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas El pecado Del mundo Atienden Nuestras súplicas Tú que estás Sentado A la derecha Del Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Amén Oremos Oh Dios Que por medio Del apóstol San Juan Nos revelaste Los misterios De tu palabra Concelos Comprender Profundamente Las maravillas Que él nos enseñó En sus escritos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que hoy reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y de Dios Por los siglos De los siglos Comienzo De la primera Carta Del apóstol San Juan Queridos hermanos Lo que existía Desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto Con nuestros propios ojos Lo que contemplamos Y palparon Nuestras manos La palabra De la vida Pues la vida Se hizo visible Nosotros La hemos visto Os damos testimonio Y os anunciamos La vida eterna Que estaba con el Padre Y se nos manifestó Eso Que hemos visto Y oído Os lo anunciamos Para que estéis Unidos con nosotros En esa unión Que tenemos Con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Os escribimos esto Para que nuestra Alegría Sea completa Palabra de Dios Alegraos justos Con el Señor Alegraos justos Con el Señor El Señor reina La tierra goza Se alegran Las islas innumerables Tiniebla Y nube Lo rodean Justicia Y derecho Sostienen Su trono Alegraos justos Con el Señor Los montes Se derriten Como cera Ante el dueño De toda la tierra Los cielos Pregonan Su justicia Y todos Los pueblos Contemplan Su gloria Alegraos justos Con el Señor Amanece la luz Para el justo Y la alegría Para los rectos De corazón Alegraos justos Con el Señor Celebrad Su santo nombre Alegraos justos Con el Señor Gloria, gloria Aleluya Gloria, gloria Aleluya Aleluya Gloria, gloria Aleluya Jesús es el Señor El Señor Este con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria El primer día De la semana María Magdalena Echó a correr Y fue donde estaba Simón Pedro Y el otro discípulo A quien tanto Quería Jesús Y les dijo Se han llevado El sepulcro Al Señor Y no sabemos Dónde lo han puesto Salieron Pedro Y el otro discípulo Camino del sepulcro Los dos corrían juntos Pero el otro discípulo Corría más que Pedro Se adelantó Y llegó primero Al sepulcro Y asomándose Vio las vendas En el suelo Pero no entró Luego también Simón Pedro Detrás de él Y entró En el sepulcro Vio las vendas En el suelo Y el sudario Con que le habían Cubierto la cabeza No por el suelo No por el suelo Con las vendas Sino enrollado En un sitio aparte Entonces entró También el otro discípulo El que había llegado Primero al sepulcro Vio y creyó Palabra del Señor Celebra la iglesia En este jueves 27 de diciembre La fiesta Del apóstol San Juan Uno de los doce apóstoles Elegido por el Señor Muy cercano A él Y a quien se le atribuye El evangelio Que lleva su nombre Las tres cartas Escritas En el Nuevo Testamento Y también El libro del Apocalipsis San Juan Es el único apóstol Que no murió Martirizado Es decir Que no derramó La sangre por Cristo No murió asesinado Los demás apóstoles Sí Menos San Juan Por eso el vestido litúrgico O el color litúrgico De este día Es blanco Cuando celebramos La fiesta De otro apóstol El color litúrgico Es rojo Pero con San Juan San Juan siempre es blanco San Juan Dice la tradición Que murió Ya de anciano Y es conocido También por la tradición Como el discípulo Amado Y que tuvo la dicha De acoger De acompañar Y de vivir Con la Santísima Virgen María San Juan San Juan Es el apóstol Obediente A Pedro Es decir Al Papa De hecho El evangelio Que acabamos de escuchar Nos lo presenta así Cuando ellos Van Al sepulcro De Jesús Y sin embargo A pesar de que Juan Corre mucho más Que Pedro Simplemente Ve desde lejos Pero no entra Al sepulcro Espero que llegara Pedro Demostrando así Obediencia Respeto Por aquel que fue Constituido por Cristo Como piedra En la cual Edificaría Su iglesia Y primer Papa Que la dirigiría San Juan Es también llamado El apóstol Del corazón De Jesús Justamente En la última cena Él recostó Su cabeza Sobre el pecho De nuestro Señor Escuchando allí Los latidos Y los secretos De este corazón Que tanto ama A los hombres Y no es mera Coincidencia Que la primera vez Que el sagrado corazón De Jesús Se aparece A Santa Margarita María de Alacoc Lo hace precisamente Un día Como hoy Un 27 de diciembre Del año 1673 Es decir En la fiesta De San Juan Evangelista Por eso San Juan Es conocido Como el apóstol Del corazón De Cristo El apóstol Del amor El apóstol De la ternura De Dios Y es justamente San Juan Quien nos enseña Que Dios Es amor Que Dios Es amor Un amor Que cambia vidas Un amor Que transforma Existencias Un amor Que hace Nuevas Todas Las cosas Sin embargo En ocasiones Al ser humano Le cuesta Creer esto Le cuesta Creer Que Dios Es amor Le cuesta Creer Que Dios Es ternura Es bondad Porque para muchos Dios se ha convertido En el culpable De todas Sus desgracias En el culpable De todos Sus males Al que se le puede Cargar Con todas Las desgracias Con todos Los sufrimientos Y con todos Los males Que suceden En el mundo Muchos Pueden creer Que sus desgracias Que sus penas Que sus dolores No son Ni casualidad Ni tal vez El resultado De sus decisiones Equivocadas Sino culpable De un Dios Que prometió Amarnos Y que Terminó Fallando Y de ahí Surgen Esos Improperios Que dicen Ah Desgraciado Ese Que mandó El cansa Miserable Ese Que no quitó La violencia Infeliz Ese Que no nos Salvó El matrimonio Desgraciado Ese Que me quitó Mi madre O que me quitó Mi padre O que me quitó Mi hijo Encontramos así El culpable Perfecto Pues al fin y al cabo Dios no se defiende Si culpamos A la hermana mayor La hermana mayor Sale y dice Mira Yo no tengo Culpas en eso Yo no tengo Cargos en eso Si culpamos Al gobierno A lo mejor Sale Un ministro Y aclara Las cosas Y dice Tampoco tenemos Nada que ver En eso Pero Dios Dios no se puede Defender Por eso Encontramos El culpable Perfecto Pues al fin y al cabo Él No se defiende Entonces a él Le pasamos Las cuentas Las cargas Las amarguras Las iras Y los resentimientos Ya hay culpable Culpable Perfecto Y no hace falta Buscar otro más Sin embargo Hermanos Y lo sabemos Muy bien Dios no es El culpable De nada Malo Que le suceda Al hombre Todo lo contrario Si alguien Sufre Con lo que Sufre el hombre Es el mismo Dios Si alguien Si alguien le duele Lo que le duele Al hombre Es el mismo Dios Y aunque Dios Lo puede todo Por amor No todo lo hace Porque Dios Respeta La libertad Del hombre Si Dios Tuviera un mandamiento Sería este Respetarás La libertad Del hombre Por encima De todas Las cosas Me explico No todo Por amor Por mucho amor Que uno tenga Hay cosas Que uno no puede hacer Por amor Por ejemplo ¿Puede una madre Encerrar en la casa A su hijo Para que nunca Jamás Tenga malas Compañías? ¿Puede una madre Encerrar en la casa A su hijo Para que nunca Jamás Conozca personas Que le pueden Romper su corazón Que puede herir Sus sentimientos Que puede Jugar con ellos Y hacerle daño? ¿Puede una madre Encerrar en la casa A su hijo Para que nunca Jamás Vaya a tener Un accidente? ¿Puede una madre Encerrar en la casa A su hijo Para que nunca Jamás Conozca los vicios? Nunca jamás Conozca la perversidad Moral La envidia La mentira La falsedad Y el dolor No, no puede No puede ¿Y saben por qué? Porque lo ama Porque lo ama Y el amor Tiene un límite Y el límite Es el respeto A la libertad humana Dios respeta La libertad del hombre Incluida La libertad Del que roba Incluida La libertad Del que mata Incluida Incluida La libertad Del que hace daño Y siembra el mal A Dios A Dios Le duelen Todos Y cada uno De los robos Que hay en el país Le duele Las niñas violadas Y los niños Abusados Le duele Cada uno De los abortos Que suceden A lo largo De un año En el mundo A Dios A Dios Le duele La violencia Y a Dios Le duelen Los delincuentes Muertos Los niños Muertos Los niños Con droga Los jóvenes Con alcohol Y le duelen Y le duelen Los niños Que han sido Raptados Y le duelen Los niños Que aún No aparecen Como le duelen También las vidas Que están llenas De amarguras Como le duelen Todos nuestros Dolores Pero no puede Y ese dolor Tiene que ser Terrible El dolor De tener Todo el poder Del universo Y no puede Porque ama Ama al pecador Pero no ama Su pecado Ama Al delincuente Ama al drogadicto Ama al que miente Ama al que hace El mal Ama al que vende Ama al que compra Ama al soberbio Ama al que no Reconoce su pecado Ama al que no lo ama Ama al que le ama Todo lo ama Dios Ama las criaturas Incluso el gusanito Pequeño Todo es amado Por Dios Y cuando el ser humano Le hace reclamos A Dios ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste Nada? ¿Por qué no lo impediste? Él responde Porque amo Y el amor Cree en la libertad Y yo no puedo Manejar la vida De los seres humanos Yo hice hijos No marionetas Yo hice hijos No títeres Para ser manejados Al amaño Yo hice hijos Y no esclavos Y no esclavos No crees Nos dice Dios Que cuando un muchachito De 14 años Va a agarrar Su primer pucho De marihuana No crees No crees que me gustaría Mandar un rayo Del cielo Y destruir esa droga Para que no la consuma Y no se haga daño No crees No crees Que haría lo que fuera Por apartar A una de mis niñas Del hombre Que simplemente Va a jugar Con su cuerpo Y con su amor Las va a dejar Embarazadas Y después Las va a abandonar No crees Claro que me gustaría Claro que a Dios Le gustaría Pero no puede Porque Él no puede Alterar la libertad Del hombre Esa libertad Que le ha dado Como regalo Porque si Dios Evitara hermanos Que mataran a alguien Que drogaran a alguien Que violaran a alguien También tendría que evitar Que tú pecaras También tendría que evitar Que yo pecara Y que todos pecáramos Porque es que Si Dios va a evitar Los males Los evitaría todos Los males físicos Y también Los males morales Te pregunto ¿Te gustaría? ¿Te gustaría que Tú fueras a ver Una página pornográfica Y de repente Te quedaras ciego? Porque es que Dios Quiere que tú evites Que peques ¿Te gustaría que Dios Evitara Que tú le fueras Infiel a tu esposo O a tu esposa Y te quedaras Parapléjico? Digo Si queremos que Dios Evite los males Entonces No solamente Hablemos de los males Físicos Hablemos también De los males Morales Porque entonces Lo primero que debería De hacer Es obligarnos A no pecar Por eso el mundo Se engaña A sí mismo Diciendo Dios Debería de evitar Todos los males físicos Ok De acuerdo Claro que sí Pero si pasa eso Debería con mayor razón Evitar los males morales ¿Te gustaría Que Dios te obligue A que no peques? Esos mismos Que hoy gritan Dios debería De evitar Esa catástrofe Serían los que Si Dios Les impide Cuando van a pecar Serían también Los que gritarían ¿Por qué me obligas A no pecar? Entonces Queremos que Dios Los evite O queremos que Dios No los evite Ah Queremos que los evite Cuando nos conviene Y queremos que no los evite Cuando no nos conviene Es decir Aquello que me parece Que hace daño Evítalo Pero aquello que yo haga Haciendo verdadero daño moral No lo evites No hermanos Si Dios fuera a evitar Todos los males Los evitaría Todos Los físicos Los morales Y si Dios va a permitir Pues lo permite todo ¿Por qué? Porque Dios Respeta la libertad De las personas Él no maneja Los seres humanos Como Aquel Que maneja una marioneta O un títere No No somos títere No somos marioneta Somos hijos Amados Por el Señor Y la segunda razón Es porque Dios Puede sacar De un mal Un bien mayor Lo que parece Una desgracia Para el hombre Después se puede convertir En una bendición Dios sabe sacar De un mal Un bien mayor Se lo voy a explicar Y sueña que está Y sueña que está en un bosque Perdido Y de repente En el sueño Se encuentra Con el guardabosques El guardabosque le dice Ven Yo te ayudo a salir El camino Es largo Son tres días De camino Les agarró Les agarró la primera noche Y llegaron a una casita Muy pobre Para pasar la noche Tocaron La gentecita Les abrió Y desde su pobreza Con un amor inmenso Los atendieron Es más Se bajaron De sus camitas Para que ellos Pasaran la noche Lo mejor posible Se sacaron El pan De sus bocas Para dárselos A ellos Al día siguiente En la mañana Se despidieron Cuando la familia Cerró la puerta De la casa El guardabosque Se agarró fuego Y le echó fuego A la casa El guardabosque Y el monje Salieron corriendo Y desde un morrito Veían como estaba La gente desesperada Sacaban sus cositas En medio de una casa En llamas Entonces El monje Asustado Pero indignado Le dice al guardabosque Pero que has hecho Estás loco Esta gente Nos atendió muy bien Fueron muy bondadosos Con nosotros Y tú le haces esto Y entonces El guardabosque Le dice al monje Déjame Dios lo ha permitido El monje Asustado No entiende nada Sigue en su camino Y de repente Después de caminar Muchísimo Muchísimo Rato Encuentran otra casa Donde estaban De fiesta Y estaban Celebrando La reconciliación Entre vecinos Y allí Los acogen Muy bien Y estaban De fiesta Porque la familia Anfitriona Habían recibido De sus vecinos Una copa De oro Y esa copa De oro Era signo De reconciliación Y en la noche Todos los de la familia Debían De beber De esa copa Para que la reconciliación Quedara Sellada Pues Apenas Los estaban Atendiendo Sin que Nadie se diera Cuenta El guardabosques Agarró La copa Y se la guardó Para sí Solo lo vio Quién El monje Que estaba Indignado Molesto Refunfuñaba Y salieron Corriendo Otra vez El guardabosque Y agarró Al monje Y se lo llevó Y el monje Le gritó Uy no Ladrón Desgraciado Cómo te atreves Esta gente Nos recibió Amablemente Y ahora tú Le robas No puede ser Muy fuerte Y le dice El guardabosques Al monje Déjame Dios Lo ha permitido Siguieron Su camino Y llegaron A una casa A punto Ya de salir Del bosque Llegan A una casa Donde está Un papá Con su hijo El hijo Conocía Muy bien El bosque Entonces El guardabosque Le pide a este señor Que si le permite Que su hijo Los acompañe Para que los encamine Hacia la salida El papá Del muchacho Acepta Que los acompañe Se van Con el muchacho Y cuando van Pasando por un puente Muy peligroso De repente El guardabosques Empuja Al muchacho Y este Cae al vacío Y el monje Le dice Pero Estás loco ¿Por qué hiciste eso? Asesino ¿Cómo te atreves? Entonces Dice el guardabosque Déjame Dios Lo ha permitido El monje Enojado ¿Cómo? Ya me cansé De ese cuento ¿Cómo que Dios Lo ha permitido? Y empezó A empujar Al guardabosque Hacia el abismo Y en ese momento El guardabosque Se convierte En un ángel Y dice Si Dios lo permitió Porque en el primer caso Esa familia Pobre Que nos atendió Estaba a punto De perder su casa Porque no habían pagado No habían podido pagar El impuesto Del bosque Ahora Cuando estén recogiendo Los escombros De esa casa En ruina Descubrirán Que viven Encima De un yacimiento De petróleo Y serán ricos En la segunda casa Esa copa No era ninguna copa Que simbolizaba Reconciliación Era una copa Envenenada Y todos Iban a morir En esa noche Y en la tercera casa Este joven Era hijo De un señor Asesino Y ladrón Y la semana entrante Ese papá Iba a enseñar A ese hijo A robar Y a matar Y con la muerte De su hijo No solo se salvará El alma De su hijo Sino que se convertirá Este hombre Este papá Se arrepentirá Y se convertirá Y se salvará Por eso Dios lo permitió Ven hermanos Dios nos ama Y Dios es sabio Y su amor es perfecto Y su amor no hace daño Y su amor Sabe sacar De lo aparentemente malo Cosas muy buenas Dios es amor Y solo sabe de amor Nos dirá El apóstol San Juan Amén No pondré mi vida En nadie más Que en Él No pondré mi vida En nadie más Que en Él No pondré mi vida En nadie más No pondré mi vida En nadie más Porque solo Él Me puede sostener No pondré mi tiempo En nadie más Que en Él No pondré mi tiempo En nadie más No pondré mi tiempo En nadie más No pondré mi tiempo En nadie más Porque solo Él Me puede sostener Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Santifica Señor Las ofrendas Que presentamos Y con senos En esta Santa Cena Beber de los misterios Del Verbo Eterno Revelados en la misma fuente De tu apóstol San Juan Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con ustedes Levantemos El corazón Lo tenemos levantado El Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Darte gracias Siempre Y en todo lugar Porque por el misterio De la palabra encarnada La luz nueva De tu gloria Se desplegó Ante los ojos De nuestra alma Para que mientras Conocemos a Dios Visiblemente Seamos por Él Arrebatados Al amor De lo invisible Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y las dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Dicen los querubines Santo, santo, santo Es nuestro rey Ya ve Santo, santo, santo Es el que nos redime Porque mi Dios Es santo La tierra Llena de su gloria Es Porque mi Dios Es santo La tierra Llena de su gloria Es Cielo y tierra Pasarán Pasarán Más sus palabras No pasarán Cielo y tierra Pasarán Más sus palabras No pasarán No, no No pasarán No, no, no No, no No, no No pasarán Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Y con el Papa Francisco Con nuestro Arzobispo Monseñor Ricardo Tobón Restrepo Con sus obispos Auxiliares Con mi obispo Fidel Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévalas A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María Nuestra madre Su esposo San José Los apóstoles San Juan Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor De Dios Ha sido derramado De nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Mi paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concedele la paz Y la unidad Tu que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Démonos fraternalmente El saludo De la paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten De nosotros Este es el Cordero De Dios Que quita Los pecados Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Gustad y ver Que bueno es el Señor Dichoso es El que se acoge A Él Desde el cielo Abacado La promesa Celestial Es el Hijo De María Que la bendición Traerá A un rey Han esperado Coronado En esplendor Pero Dios Se ha presentado Pobre, humilde Y redentor Hoy la humanidad Celebra Y los ángeles Aclaman Que el Señor Se hizo presente Ha traído La esperanza Es el niño Indefenso Acostado En el pesebre Es el Salvador Del mundo Y nos da Vida Perene Él nos da La Eucaristía Alimento Celestial Se ha quedado Con nosotros En un pedazo De paz No olvidemos Que ese niño Siendo Dios E inmortal Nos enseña A ser humildes Y proclama La verdad Hoy la humanidad Celebra Y los ángeles Aclaman Que el Señor Se hizo presente Ha traído La esperanza Ese niño Indefenso Acostado En el pesebre Es el Salvador Es el Salvador Del mundo Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe Para siempre En el nombre Del Señor Jesús En compañía De la Santísima Virgen María Y de San José Pueden ir en paz Gracias a Dios Mi corazón Quiere alabar Alabarte Mi corazón Quiere adorar Adorarte Mi corazón Quiere alabar Alabarte Mi corazón Quiere adorar Adorarte Cristo reina Cristo reina Cristo reina Con poder Bendito Amado Y adorado Sea Jesús En el Santísimo Sacramento Del altar Mi Jesús Sacramentado Es mi dulce Amor Y mi consuelo Te alabamos Te damos Gracias Jesús Por tu presencia Amorosa En este Divino Sacramento Del altar Te damos Gracias Jesús Por tu amor Un amor Que no hace Daño Un amor Que transforma Vidas Un amor Que hace Nuevas Todas las cosas Te damos Gracias Señor Porque de ti Solo proviene Lo bueno Lo malo El pecado Es obra Es obra Del mal Del maligno Y de las decisiones Equivocadas Que nosotros Los seres humanos Tomamos Si leemos Todo el relato De la creación Veremos Primer día Y Dios Todo lo hizo Muy bueno Segundo día Y Dios Todo lo hizo Muy bueno Tercer día Cuarto día Quinto día Sexto Séptimo día Y Dios Todo lo hizo Muy bueno En ningún momento Creó el dolor No dice Tercer día Y Dios hizo El sufrimiento Para que No Quinto día Y Dios Creó la muerte No Nada de eso Creó Dios Nada de eso Malo Que hace Sufrir Al hombre Una decisión Equivocada Del hombre La desobediencia El pecado Abrió las puertas Al mal Al sufrimiento Al dolor A la enfermedad Pero tú no eres Culpable de nada malo De ti solo proviene Lo bueno Porque todo Lo has hecho Muy bueno Por eso Señor Perdón 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 por las veces En que hemos creído Que de ti Proviene lo malo Perdón Por haberte hecho Culpable De lo que no eres Culpable Bendito Amado Y adorado Sea Jesús En el santísimo Sacramento Del altar Mi Jesús Sacramentado Es mi dulce amor Y mi consuelo Quiero que conmigo Vengas a ser Entra Cristo Jesús En mi corazón Quiero que inundes todo Con tu presencia Quiero sentir el amor Que nunca tuve Porque no quiero ser igual Cuando amanezca Que nunca tuve Quiero que no eres Y no quiero ser igual Más Con mi corazón Gracias.